La historia de la pena de este hombre Fue a comienzos de este año que Patricio González empezó la odisea de traer de regreso a sus nietos desde Siria. Pero la historia de la pena de este hombre comenzó en el 2014, cuando su hija junto a su esposo, pareja que en ese entonces tenía cuatro hijos, le dijeron la verdad. Le dijo a Patricio que ellos iban a vacaciones por dos semanas con los niños. ¿A Turquía? A Turquía y después como a los tres, cuatro meses, le llegó un mensaje a Patricio que estaba en Siria. La otra parte de la verdad es que en Siria se habían unido al Estado Islámico y que después de eso nacieron otros tres niños más. Los siete de entre uno y ocho años quedaron abandonados luego de que sus padres murieran en combate en el último bastión del califato. Al hall se llama el campamento de refugiados a donde fueron a parar los siete, un lugar reservado para viudas y huérfanos de combatientes. Es terrible. Es un campamento que está construido para 10.000 personas, pero al momento yo creo que es más que 70.000 personas ahí. Y falta de mucho, falta de medicamentos, falta de comida. Desde esa noticia que Patricio no paró un segundo en la pelea por traerlos de vuelta a Suecia, donde está radicado hace años y donde nacieron sus primeros cuatro nietos. Primero buscó apoyo en el gobierno sueco apelando a la nacionalidad de los niños, pero los niños terroristas, como lo bautizó la prensa de ese país, eran vistos más bien como un problema. Desgraciadamente la mentalidad sueca, eso le ha durado bastante de que son hijos de terroristas, los niños son inocentes, no tienen ni idea de dónde están. ¿Qué sabe sobre el caso? Sé que tuvo que trabajar harto para rescatar a los niños desde el campamento de refugiados. Sí, los niños terroristas. Los niños terroristas, sí, seguro. Ellos son la familia. Aún así, nunca cedió en su determinación. Realizó gestiones con el gobierno chileno, con otras organizaciones internacionales, hasta que de a poco el panorama se fue despejando. Esta fue su reacción al saber que estaba ganando, que sus nietos, los siete, podrían salir del campamento y viajar primero a Irak y luego a Suecia. Este fue el primer frágil con alegría. Claro, todas las alegrías. Después de tanto llanto, de pena. Este registro de aficionado es de hace pocos días atrás. Ya camino a casa. A las 4 de la mañana del 15 de mayo, los niños y su abuelo, por fin, después de meses en el más completo abandono, pudieron llegar a Suecia. Yo creo que más que nada mi hermano va a ver por ellos allá en Suecia. Tiene que hacer, yo creo, muchos trámites todavía. Así que todavía no hay ninguna noticia con respecto a si ellos vienen acá o no. Actualmente están custodiados tanto por la policía sueca como las fuerzas militares y esperamos que los abuelos nos den noticias pronto en cuanto a su regreso a Chile. Se empieza así a cerrar la historia del abuelo chileno que se radicó hace décadas en Suecia y que luchó hasta el final por estar junto a sus nietos. El abuelo chileno, 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 el abuelo chileno. Ahora seguir adelante nomás con ellos porque viene un trabajo como bien pesado porque ellos necesitan estar tranquilos y vivir una vida que ellos merecen. Lo que viene, regularizar los papeles de los niños que por ahora están en un hogar especializado recibiendo cuidados médicos para luego llevarlos a casa, a la de allá, pero con la esperanza de algún día traerlos acá.